Así es chicos, Limbo Prime ha llegado al juego, y como de costumbre en el canal, pues aquí Papi Dunker les trae las localizaciones de los nuevos Prime Access. También recomendaré algunos lugares en donde puedes farmear las reliquias, ya que siempre me hacen la misma pregunta, y pues como los quiero, pues yo se los diré, ¿verdad? El Prime Access de Limbo incluye a Limbo Prime, obviamente, ¿verdad? La Destreza Prime y la Pirana Prime, Pirana, Pirana, como chingo se diga. Así que comencemos con las reliquias, para empezar con Limbo Prime. El plano de Limbo Prime sale en la reliquia Meso Z1, es poco común de que salga. Las Neuróticas salen en reliquia Axie L2, es raro de que salga. El Chasis sale en reliquia Neo L1, también es raro de que salga el Chasis. Y los sistemas salen en la reliquia Lit B3, es común de sacar sus sistemas, o sea, de que salen frecuentemente. Pasemos a las reliquias de la Destreza Prime. El plano de la Destreza Prime sale en la reliquia Neo B5, es poco común. La Empuñadura sale en la reliquia Axie O3, es común. La hoja sale en la reliquia Meso D2, es rara de salir. Para la Pirana Prime tenemos las siguientes reliquias. El plano de la Pirana Prime sale en la reliquia Lit P1, es raro. El receptor sale en la reliquia Axie K3, es poco común. El cañón sale en la reliquia Neo B7, es poco común. Muy bien chicos, estas son las reliquias que necesitamos para conseguir el Prime Access que acaba de ingresar. También existe otra alternativa de conseguir a Limbo Prime y su conjunto que es comprándolo por dinero real, pero esto no nos interesa para nada, ¿verdad? Muy bien, ¿qué lugares recomiendo para conseguir las reliquias? Primero que todo hay que tomar en cuenta los sindicatos. Los paquetes de reliquias a cambio de la reputación sirven mucho. Este es mi secreto del por qué tengo muchas reliquias. Ya que cada ciertos días hago un intercambio de experiencia por los sindicatos, ¿ok? Y pues me dan varias reliquias. Comprar un solo paquete de reliquias cuesta 20 mil puntos del sindicato o 20 mil de experiencia, como le guste decir. Si tenemos el límite de experiencia alcanzado, podemos comprar hasta 6 paquetes y cada paquete contiene 3 reliquias, 2 reliquias comunes y una rara. Lo que haría un total de 18 reliquias en un abrir y cerrar de ojos. Aquí cabe la posibilidad de que nos salga la reliquia que nosotros buscamos del nuevo Prime Access, ¿no? En el caso de que no tengas la reputación suficiente, te recomiendo los siguientes lugares. Para las reliquias lit, recomiendo de reliquio defensa. En las primeras dos oleadas tenemos posibilidades de sacar reliquias lit y puede que saquemos la reliquia que nos interesa en este caso, ¿verdad? Para las meso, recomiendo Júpiter y O. Es una defensa y al igual que en de relicto, en las primeras dos oleadas existen probabilidades de sacar reliquias meso. Y ya saben, posiblemente la que buscamos. También podría ser Saturno y Elena, otra alternativa, por si no quieres seguir a Júpiter y O. Pues en Saturno, en Saturno, perdón, Saturno-Elena puede ser otro lugar. Pero aunque a mi opinión, prefiero Júpiter y O. Para las Neo y Axie, recomiendo Selma y Drone. Así es, ya estamos muy familiarizados con este lugar, ¿no? En las primeras dos oleadas pueden salir reliquias Neo. Y en las oleadas 3 y 4 nos pueden salir Axie. También otra opción sería en vacío mod. Esto es una supervivencia. Y a los 20 minutos nos cae una reliquia Axie sí o sí. O sea, esto es seguro. Otra alternativa podría ser la masacre del santuario. Aquí podemos sacar las reliquias ya radiante en la masacre de Elite. O también mediante los contratos de las llanuras de Idolon. Existen muchas posibilidades. Mucha suerte en su farmeo. Tiene mi bendición. Andrés se la come y se alaban el pedorro.